en tres días, como él tiene la facilidad de hablar y hasta le puedo agregar, le gusta hablar porque lo ha hecho en otras ocasiones para dar informaciones, pero en este caso debe ser por respeto al pueblo que Luis Sabinader debe hablar. Dos acontecimientos y uno que yo lo he citado aquí, pero no tengo la seguridad como los otros dos que sí tengo las pruebas en la mano, pero ya la sospecha, el comentario es parte de una realidad y de una verdad. Luis Sabinader, el presidente de la República, debe hablar de la sospecha de que hubo un intento de golpe de Estado. Luis Sabinader no debe darle, con el silencio está contribuyendo con las malas intenciones que podrán tener algunos de los que se sienten ya golpeados por lo que Luis Sabinader ha querido acotejar. Debe de hablar de eso. Luis Sabinader debe de hablar porque le gusta hablar y tiene la facilidad de hacerlo también, no tiene torpeza en el lenguaje. Pero aquí está la otra razón que ya está, sí hay cosas materiales que te dicen a ti, el sabotaje, el sabotaje, la conspiración dirían los términos norteamericanos que le llaman a esto conspiración. Debe hablar del sabotaje que se produjo en el aeropuerto Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Más que esa noche fue interrumpido de llegar normalmente de España, un primer ministro que es lo que en política se llama, en política se llama un blanco que si de ese avión se hubiese dado el apagón de las luces en el momento en que el avión va a ser, cuando ya no puede despegar y se matan los que venían en ese avión, pues los enemigos dieron un palo a un blanco, a un objetivo que era un primer ministro, o sea que, ¿quiénes fueron las víctimas de ese sabotaje? A un ministro y el equipo del ministro. Ah, bueno, pues lograron un objetivo grande. Es como cuando en Irán mataron al general, que era un hombre clave, inclusive acusado de que era el cerebro de muchas cosas, decía Estados Unidos. Cosa esta que tarde o temprano le va a traer consecuencias a Estados Unidos. Eso tenga lo seguro, como el caso del 11 de septiembre, con la caída de los edificios en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, Luis Sabinader debe de hablar de ese sabotaje. Inclusive, el presidente, y cuando un presidente en su agenda tiene una actividad, es obligatorio que él tenga que comunicarse sobre el país. No era en secreto que él iba para España. Tres días después de este sabotaje, el presidente salió, no en una camioneta a España, ni siquiera en un camión o en un carro de carrera. El presidente, para ahí España tenía que ser en un avión. Y miren lo que se produjo. El tercer tema que el presidente, el por qué el presidente debe de hablar, es la reunión, no la supuesta reunión, no. La reunión que se tiene grabaciones, salieron en los medios nacionales e internacionales, una reunión que él sostuvo el domingo, cuando fue a la puesta como presidente en Ecuador del derechista Lazo, que tuvo una reunión pública, visible, con el presidente de Haití. Si el presidente calla eso, habría que hacer una huelga nacional. Tan pronto pase este COVID o se mejore el COVID, hay que ir organizando una huelga nacional. Si el presidente no se amarra a los calzones y le da una respuesta a una voluntad que tiene el pueblo. El pueblo e instituciones nobles, como es el Instituto Duartiano, que le está exigiendo al presidente actitudes mucho más rectitud que el silencio y la indiferencia con que él lo está haciendo. Sabemos que el presidente Luis Sabinader obedece a los intereses de lo que quiere Estados Unidos, porque por eso llega, por eso llega a ser presidente. Por eso vino Pompeo y de un momento de golpe le dice a Danilo, usted no puede reelegirse. Y estos, estos vientos se llevaron de las manos al candidato de Danilo, del PLD. Se lo llevaron. O sea que sabemos que Luis Sabinader obedece a una línea política de varios presidentes de América Latina que se llama neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo? Ah, bueno, que ese presidente defiende, defiende la línea de entregar al país a ciertos dominios extranjeros que le beneficien a su reelección o a la colocación como presidente. Eso es el neoliberalismo. Entregar todos los recursos posibles a los países grandes y extranjeros buscando una seguridad. Entonces, en este encuentro que tuvo el presidente con Monse, el presidente de Haití, parece que Luis Sabinader, diría yo, no le habló claro con el caso del masacre. Le habló en un lenguaje confuso. Y si le habló claro a Monse, entonces, la actitud del presidente de Haití, la actitud del presidente de Haití es una nueva provocación de las bastantes provocaciones que vienen produciendo los gobiernos haitianos a los gobiernos dominicanos en los últimos 30 años. Dice aquí que han encontrado un amplio rechazo de este lado de la isla. Dice que le dijo Luis Sabinader a Monse que el caso del masacre ha producido muchos enojos en los dominicanos. Hablando un poquito más claro, no caer en el juego de los ultranacionales. Entonces, oigan esto, el presidente le dice que el caso del río masacre ha traído mucho disgusto entre los dominicanos. Y Monse, a pesar de que le habló así medio flojo del caso del masacre, pues Monse sigue, siguió el otro día, lunes, siguieron haciendo el canal. Porque Luis Sabinader, entre las cosas que le dijo, hay reuniones entre los cancilleres. O sea, Luis Sabinader ni siquiera se atrevió a darle la opinión personal de él, sino que sometiéndose a una línea de que respetando la estructura del Estado o de los asuntos internacionales, que hay que esperar los resultados de los cancilleres de Haití y República Dominicana. Y Monse, para justificar que después de este diálogo, seguir el lunes trabajando el canal, Monse, el presidente de Haití dijo, Monse publicó que había acordado con Abinader no caer en el juego de los ultranacionalistas dominicanos. Oye, ¿hasta dónde se atreve ese desgraciado? ¿Hasta dónde se atreve a ofender? No al gobierno, porque el gobierno es un número pequeño si lo comparamos con el número grande de lo que es el pueblo dominicano. Y este freco, este atrevido, este provocador, oportunistas, porque él está protegido por grandes países como son Francia y Estados Unidos, como ha sido siempre cuando la invasión haitiana, que se mantuvieron en República Dominicana, pero siempre en la búsqueda del apoyo financiero y de todo tipo con los países grandes de Europa, como es Francia. Y dice, ese atrevido, no caer en el juego de los ultranacionalistas dominicanos y haitianos y seguir trabajando en beneficio de ambos pueblos, pero resulta que ese acuerdo no existe. Tal parece que se trató de un recurso del mandatario haitiano para confundir a la opinión pública. O sea que este carajo, a pesar de haberse reunido el domingo con el presidente Luis Abinader, el lunes sale dando unas declaraciones, como que sí hubo un acuerdo con Luis Abinader. Y a esta altura el presidente dominicano, por temor a romper su línea política de entregar el país, de entregar el país a esta altura, no le da una respuesta a ese Moreno. Usted es un hablador. Así decirle, si era necesario utilizar un término populista de barrio, de las masas, de los tirapeos, pero que explique la actitud, porque si él no lo entendió el domingo en Ecuador, entonces usted fue un flojo, usted fue un boca floja, presidente. Que este carajo se atreve a decir el mismo día que se reúne con usted a través de los medios electrónicos, que usted casi estuvo de acuerdo con él en la construcción, y que eso se trataba de los ultra dominicanos, más dominicanos que nunca. Eso fue lo que quiso decir. Señor presidente, es que con evidencia le estamos diciendo, usted se está dejando invadir el país, y de ser así, en dos años, debería producirse varias huelgas para llamar a elecciones en dos años. Llamar a elecciones en dos años, porque usted no se merece seguir siendo presidente de un país invadido, y usted, con su silencio, contribuyendo a esa invasión. Si es tan amable, máster, póngame al lado de Dajabón, la otra provincia, creo que es Restauración o Independencia, donde se da el caso que se dio en Juana Mendes, pero antes, vamos a coger esta llamada. Buenas noches.